Tengo dos perros, se llaman Mbale y Ñapa. Ok. Mbale lo recogí el día que mataron a Dylan. ¿Tú crees que el alma del nerd encarnó en Mbale o algo así? Yo creo que puede ser... El perro es un dolor de cabeza. Davis Cortés. Dime, hermano, dime, cuéntame. En este programa hay puestos, ¿no? ¿El puesto de su merced es cuál? El diario en adelante serán invitados travestis, profe. Por fin, por fin. El capítulo de la gala travestigo está harto, ¿no? No sé, no lo he visto ni leído los comentarios. Es que la gente quiere mucho a Dani, ¿no? Profe, ¿qué opinas de que la gente esté ahí como en medio de desacuerdo con su merced o qué? Es que Dani es muy bueno. Pero es que pasa lo mismo que ha pasado en otros programas Así es. Pero la gente no se puede acostumbrar a lo mismo. Un día esto es... Un día esto es no hay carro. No hay carro. Vamos atrás y corriendo los tres así. No sé, frustrante. Tengo que ir al psicólogo entonces. Y el psicólogo, pero es que este man no habla. Y el psicólogo, pero uno está ánima en la cara. Pero ¿qué pasó con Dani? ¿Usted nunca me ha contado qué pasó con Dani? El 4 de mayo. El 4 de mayo, vamos a contar qué pasó con Dani. Y con Andrés. ¿Y por qué casualmente los dos en este temporada no están? Estar en el mismo sitio. Oigan, entonces ¿qué? Entonces es Corotauro muy rescatista de perros entonces. El piro como mete el tema. Por ahí le dije que Santa Marta es de la ciudad de Colombia con más maltrato animal del país. Sí, marica. Allá lean a las burditas, le dan mala vida. Bueno, la invitada de hoy se supone que es animalista, ¿no? Ya es animalista, pero como ves hoy. Porque su profesión es entretener animales. Ah, sí, ¿no? Sí, como ves. La nena vende contenido para adultos también. Es ordeña gansos, en realidad. Oye, ¿y tu mamá qué hace que mi mamá ordeña gansos? Pero dice Pasito, ¿y les canta animal? No, es que no. Ella ordeña gansos, pero a distancia. Hay que aclarar eso, ¿no? Sí, remotamente. Remotamente, gracias. La chica tiene una página de OnlyFans. O sea, vende contenido para adultos, hermano. La nena les canta gansos. Cata gansos de la flacidez. Ni un ganso flacido, mamá. La nena se llama Yeshu-san, marica. Con esta chica habíamos intentado grabar hace como dos o tres días. La chica no pudo porque se fue a Santa Marta a rescatar unos gansos. ¿Quieres agua? Sí, por favor. ¿Tres aguas? ¿Tres aguas? ¿Su novia celosa? ¿Mi novia celosa? Pues yo creo que todos en una relación son celosos. Eso es un sí, re sí. No, pues yo quiero decir que es que... Bueno, es que a usted... ¡Hable bien, papito! ¡Hable bien! No, yo quiero decir que... Pues es que a usted tampoco le habrán seguro dejado de llegar mensajes así como insinuantes y tal. Sí, a mí me dejó de llegar... Desde que tengo a mi novia me dejó de llegar todo tipo de invitaciones. No, no leo más de español. Pero igual que siguen escribiendo... No, yo siento que yo a las invitaciones como... ¡Hable bien, papi! ¡Hable bien! La gente les puede escribir uno lo que quiera. Lo que importa es uno como arde de acción, weón. Y más como arde de acción al ganso. Ojo ahí... El chico del animal y el animalista. Juntos, hermano. Hola, mujer, ¿todo bien? Bienvenida. Buenas. Han quemado animales en peores lugares. ¡Liz! Bienvenida. Hola, chicos. ¿Cómo van? ¿Qué más...? ¿Por qué me diste Liz? Porque es licenciada. Exacto. El es licenciada en algo, pero... Ah, gracias. Pero no sabemos en qué. Veníamos... Veníamos... Especulando. ¿Liz es licenciada de qué? O a qué se le piensa el Liz. ¿Educación? Oigan, les traje algo. ¡Eso! Vamos a tener una bolsa, madre. Ayúdenme a denunciar eso. Lo que pasa es que está muy chiquita. Creo que les va a quedar apretadita. Aunque a ti te gusta apretadita. Sí. Adopta, no compres. Ah, no. No compres. Dice que no mentes. Sí. ¿Y en la casita de Casey es la fundación donde camellas? Soy rescatista independiente. Pero mi iniciativa de rescate le puse en la casita de Casey. Porque Casey es el hombre duro de mis gatos. ¿Qué te la ponemos o qué? ¿Para? ¿Para por Casey? ¿Por todos los animales? No, por Casey. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se sale a la calle y va a ser que se dice. ¡Hijue de puta! Hola, 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 hijue de puta. Pero me tocamos a irme a la vie. ¿Estás viendo hermano ahí? Con cámaras, con cámaras. ¡Ja, ja, 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 ja. Pero con Casey tengo una conexión muy especial. Porque casi se me muere y... Casey se me muere. ¿Qué le pasó? No, tuvo un accidente. Un accidente por un descuido de... ¿De la mamá? ...chico al que yo le rentaba. ¡No! Tengo dos perros, se llaman Embale y Ñapa. Ok. Embale lo recogí el día que mataron a Dylan. ¿Tú crees que el alma del nerd encarnó en Embale o algo así? Yo creo que puede ser... El perro es un dolor de cabeza. Y la vez pasa a hacer el cabello es un colmillo, parci. Entonces está como envejeciendo y... ¿Cuántos años tiene, brodo? La de Dylan. Dylan tiene 18 añitos. Yo creo que tiene por ahí unos 10 o 11 años. ¿Pero años humanos? Yo siempre he tenido esa duda. ¿Cómo le calcula la vida a un perro animal? Depende de la edad. No lo tengo ahorita presente. De los gatos, sí. 12 años de gato. 12 años humanos de gato. Son para ellos como... 52 años y medio. 70 y pico. O sea, ¿un gato cuándo tiempo vive? Depende. Si un gato es bien cuidado, pues puede durar un montonazo. Si no lo tiran por la ventana, digamos. Depende. Si no vives con un hombre... Si no te oyen accidentes, pueden durar un monton. Conozco mucha gente que quiere adoptar, pero a lo mejor no saben dónde. ¿Cuál sería el perfil de un adoptante idóneo ya que estamos? Así como tú. Pues lo ideal es que sea una persona obviamente con ingresos económicos estables. Ah, entonces no. ¿Crees en eso de que cogen, digamos, para el 31 de octubre que como que los gatos negros son muy famosos para la brujería y esas vainas? ¿Eso sí es verdad? En el mes de octubre no se dan animales en adopción y mucho menos si son de pelgarlos. ¿En serio? ¿Y solo gatos o también perros? No solo gatos. Solo gatos. Han habido casos con perros, pero muy cortados. Pero no les funciona tan bien. Perros que parecen gatos. Oye, ¿y todos los animalistas son vegetarianos o uno que otro? Uno que otro. ¿Tú eres vegetariana? Animalista, sí. Yo en ese momento no consumo ningún tipo de carne, pero no soy vegana hoy. ¿Ustedes son también vegetarianos veganos? No, este hombre es carnicero. Ah, sí, ¿y tú trabajas con carne? ¿Tú por qué le hablas a este hombre? Yo trabajé con carne. Mi papá vendía carne y normalicé el hecho de, ah, sí, pues hay un ganado que lo van a vender y ya. Pero nunca llegué a ver el tema de los animales como están matando vacas. Es de lo que vi en mi familia, que extraño. Claro, sí, ¿no? Creo que además el cambio o la conciencia que la gente pase de comprar carne a... Adoptarla. Productos de proteína vegetal es muy difícil, es muy difícil. La gente está adoptando vacas y todavía. Jessy, ponle cuidado, vas en un avión. ¿Listo? Se cae el avión en una isla desierta y llena de gatos, marica. Llena de gatos, listo, pasas las primeras semanas. Y gorditos, o sea, bonitos, ¿no? Con carnicita. Pero criollos todos, ¿qué? Llega el punto del hambre, llega el punto del hambre, Jessy, tienes que tomar la decisión. ¿Más tarea es un gato? Si son gordos es porque se están alimentando de algo que yo seguramente también puedo comer. No, no puedes. Pues se comen entre ellos, se comen entre ellos. Esa es situación de estos culos, güey. Sí, solo para que digas el hijo de perro, güey. No, yo también peco a veces. Comen con algunos gatos. Pateando gatos. Yo a veces mato dos, tres gatitos, pero bueno, pero... Se van a Santa y eso. Tiene siete vidas. Pero tener una mascota es una responsabilidad, la hijo de puta. Entonces yo me acostumbré en Valle. Pasaron como tres años. Se adopté a ñapa en diciembre del año pasado. O sea, se comía la basura. Esos problemas de conducta se corrían con escuelita, con amor, con paciencia. Sí, nada que hacer. No, sí, mucho que hacer. No. Nada que hacer, nada que hacer con... Conmigo. Conmigo. Oye, pero para la escuela que vamos, ¿qué oficios, servicios ofrecen? Guardería canina, entrenamiento canino. El dueño de esa guardería se llama José. Y él está entrenando a Dante. Porque Dantecito tiene problemas de conducta. Él es bastante amigable y amoroso, pero... Tiene... Chalequea. Momentos raros. Se pierde la plata. El perro postilla así. Dante el billete es... No entrega las vueltas. Y los perros de raza mixta o perros criollos son los más resistentes que hay. Son los que más duran, son los que menos complicaciones tienen. Eso es verdad porque yo, cuando estaba en el colegio, mi mamá me compró como... Como dos, tres perros de raza. Como que todos se me murieron de parvo, de rabia. Marica, no me duraba nada y yo lloré como marica. Y un día, fui a darle un perrito como a un amigo mío. Y el man no estaba, entonces me tocó llevarme el perrito para mi casa, güey. Y paila, güey. Ahorita él sufre de convulsiones, pero pues ya... Ha durado así, güey madre. ¿Debi nunca tuvo perro? Sí, tuvimos dos. No, pero convulsiones, sí. ¿Qué dijo? Hijos de perra, por lo que... Ay, ellos son los Bs que están en adopción. Son como el Bienestar Familiar. Brownie lo adoptaron. Perdimos el viaje, hermano. Este es el nombre de la escuela, ¿sí? Sí. Mr. Khan. Mr. Khan. Uh-huh. The Shop Spy Colegio Carino. Muy bien. Esto es lo que la gente ya puede adoptar. Sí. Esto ya se lo llevaron, pues ahí ponemos... Ah, entonces quitemos esto. Ay. Él es el profesor Terry. Él es como el... El profesor. El profesor. Ajá. ¿Y por qué lo lleva el profesor? Porque él le enseña a los cachorros, a los perritos, que se van a salir, sí, 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 sí. O que hacen alguna cosa mal. ¿Los muerde de castigo o qué? ¿O lo reganean? Son... Sí, son como... Es difícil tener un lugar de estos, ¿no? Uy, marica, sí. ¿Y sabe por qué mucho? O sea, como por los olores, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas con los vecinos. Dicen, es que a veces los perros vuelen mucho a marihuana. Sobre todo el profesor, sí. ¿Cómo manejar el tema de las donaciones? O si es ese tipo de... Ay, ne, que anda de plata. ¿El número? ¿Pueda traer comida también? Sí, si quieren traer la comida. Un arrocito. Un perrito. Ah, es como para el limón. Una pega. Un perrito. Llegó el patrón, hermano. Llegó el patrón, hermano. Llegó el patrón, hermano. Pues queremos saber más del lugar. Como la gente que nos ve, pues, como ustedes portan. Intentamos abarcar lo máximo que podemos rescatando, pues, algunos perritos. La idea es poder tener una finca para poder, pues, rescatar más perritos y tener más ayudas, ¿no? Sí. De momento, pues, es limitado porque, pues, todo sale del mismo negocio, ¿sabes? Bueno, pues, la gente que tenga, por ahí, una finquita que quiera dar en un... Quiera regalar una opción. La otra finca. Nos molestan también por el ruido, pero es que nos quieren sacar. Y están reuniendo firmas y cosas así. ¿En serio? Por el ruido, pero nosotros ya hacemos lo posible por minimizar el ruido. Pusimos después las pancartas, se mantiene súper ruido todo el tiempo. Ya no hacemos parra tan seguido. No, 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 no. No, no, no. Aquí la gente se interesa por los perros de todo el mundo. Por ahí vi a Terry, por ahí vi que iba muy agitado, yo qué sé. Porque a veces los llaman haciendo ejercicio y, pues, los perros es normal que vayan algo jadeando, porque están haciendo ejercicio. Ay, pobrecito, eso es ilegal, denles agua. Y yo, señora, están haciendo ejercicio. Usted también hace ejercicio y también se cansa. La señora toda gorda. Yo no hago ejercicio. Cuando hago, no jadeo. ¿Pero la gente quiere adoptar a este cachorrito? No. Le falta poco para... Yo no tengo fea que ya alguien le va a adoptar. Es tequila, ¿verdad? Es tequila. Tequila ya está alisado aquí la adopten. A tequila le entregan ya, pues, con todas las vacunas esterilizadas. Sí, ya tienen todas las vacunas esterilizadas. Es verdad que los perros, o sea, los perros que esterilizan en el distrito, los MAC. Sí. En las orejas. Ah, sí, tal cual. ¿Te viste en alguna marca en la oreja? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? El nacio esterilizado. ¿Te han mordido? Uy, sí. ¿En serio? Pero, José, vente. ¿Qué, qué? José y las cosas de José. Las cosas de José. Cuando los ángeles nada de... Ay, qué cosita nada de... Nada de grosería. Ni tanto mirarlo, ni... Si él se acerca, que le acerque. ¿Qué está pasando, güey? Es un piro de la cárcel, güey. Ojo, que se piro del cabello. Está muy ilizado, güey. Es inseguridad. ¡Abre el patio, es inseguridad! Sale el perro así, güey. No, 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 no. Miren a los ojos, no, 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 no. Miren a los ojos. Espíritu. Esa es dañero. El perro ahí está... ¡¿Cómo pones el cabello?! ¡¿Me le parece a su madre o qué? Me parecía a su madre y se él también. Uy, marican, que es hermoso, güey. Ah, no, pero es que el man sabe de conducar de esto, o sea... Hasta le cae las hueas. Miren, papita, a mí no me va con un calletito, es marica. ¿Sentado quién? ¿Sentado quién? Sentado como madre de pido. Uy, no le miran los ojos, no le miran. ¿Qué es la de esta? ¿Qué es la de esta? No lees gatos, no lees gatos. Y probablemente fue usado para peleas. Y fue rescatando de Ciudad Bolívar y estaba desnutrido, con fiebre, infección tenaz. Pero lo tienen hermoso, en serio. ¿Cuánta les sirvió una foto de antes? ¿Y estaban los huesos? ¡Listo, entonces nos vamos a llevar a Tequila! Y la idea es conseguirle ahí la familia. Bueno, vamos con la Chía, ¿no, Duván Gómez? Sí, vamos para Chía, vamos para donde mi hermano que tiene un pet shop. De enchular a Tequila. De enchular a Tequila, sí. De poner la mela. De poner la mela para que alguno de ustedes, alguno de los fans que nos está viendo, pues la adopte y se quede con ella. Se hace seguimiento. Ustedes son muy fans de los perritos, ¿no? Los seguimos de los perritos, sí. Porque yo tengo 20 gatos en fila, para dar en adopción también. Bueno, yo creo que estoy bien. Bueno, será otro problema. Yo le pregunté a él, si estaba fuera de cámara, cuántos años tenía. Y creo que fue lo peor que hice. ¿Cuántos años me pone su origen? Y le dije 33. ¿Le dijo 33? Marcelo le dije 33. Marica, muchijue. No se le puede hacer eso, weón. No se le puede hacer eso. Usted siempre, siempre diga 20 algo. Es que también es un complejo social, Marica. El tema de superar los 30 años. Después de los 30 ya empiezan a notarse en líneas de expresión. Y tus huesos empiezan a perder. ¿Cuál es? Por eso te dije, me veo 33. O sea, se me ven las arruguitas en los ojos, porque pues me hago cosas para pintar eso. Entonces, si se me están notando, es porque el voto no funciona. Tienes que despedir a la persona. Sí. Esta vez, uno se tiende a deprimir más, ¿no? ¿De qué se deprime, Jessy? Además de las líneas de expresión. Además de esa arruga tan hijueputa. No. 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 Todo lo que sea que digamos. ¿De la cadera? ¿De la cadera? Toda cuchito. Así me vamos a jugar. Diga, muevele todo el cuerpo ya. Mi put**a me vuelve para subir por una ventana. Entonces, ¿qué habrá contenido para adultos? Sí. Pues, ahorita habrá contenido ahorita exclusivamente para OnlyFans. ¿Y cuánto llevas con el OnlyFans? Los últimos dos años. Only cinco meses. Y antes de eso, ¿qué hacías laboralmente? Fui modelo webcam durante un tiempo. Antes, antes de todo, de conocer la industria para adultos. Trabajé en una empresa de ingeniería, alcancé a ser profe. Es difícil manejar chicos de bachiller, de séptimo hacia arriba. Se siente muchas veces acoso por parte de chicos. ¿Respete para este grupo? Como de... ¡Ey! ¡Respete! ¡Respete la doctora! ¡Respete! Me retiré y probé suerte como modelo. A la segunda semana me fue tan bien que me quedé. Desde ese momento he cumplido muchos sueños que seguramente siempre o siempre no lo hubiera podido hacer. O sea, que digamos, la persona que tenga por vocación, digamos, enseñar, pues, o sea, como que no pueda aspirar a eso, digamos. Y termina enseñándonos. Esa cosa. Ustedes le preguntaron a Sara si ella estaba esterilizada. ¿Sara? ¿Que si Sara estaba esterilizada? No, Sara no, ella. ¿Sara no está esterilizada? Porque yo creo que Sara sí estaba esterilizada. Yo también. Y si no, debería. ¿Cómo maneja tu chica, tu trabajo con el OnlyFans? Ella no bien, cero, no le incomoda para nada, súper mente abierta. Hay manas que tienen OnlyFans y seguro. Yo creo que usted abre un OnlyFans, nero, y... Y me estoy pensando en eso, para si todo el mundo gana la del look en eso. ¿Usted lo haría por el chiste, nero? O sea, pero es subir fotos... Es que a mí me da miedo es quedarme en eso. Ah, me entiendo. ¿Cuánto podrás hacer la membresía? En mi perfil solo vendo contenido. No vendo la membresía ni la suscripción. Se pueden suscribir gratis el contenido si tienen que pagar. O sea, te escriben al chat y te dicen como... ¿Qué hay este mes? ¿Cuáles son las promociones? ¿Cómo es la promociones? Da ñapa, no da ñapa. ¿Viene con jugo o no? ¿Viene con jugo o no? ¿Puedes cambiar la teta por huevo? André, hemos llegado. Listo, llegamos, nero. Llegamos a la cuadra. A la cuadra, hermano. Donde me crié, hermano. Buenas, buenas. ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo estás? ¿También? ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo estás? Mira cómo los de A. Así nos deja. ¡Tiesos! Se pone bien linda tequila, hermano. Para no titularla, ¿cómo es? Muy azul. ¡Uy! ¿Cómo es? ¿Cómo así? Es que... ¿Han visto los videos de los pollos? ¿Cómo los pinta? Ah, sí. Pero no, ¿realmente? Esa fue mi primera mascota. Yo me dormí y lo piché, güey. ¿Y qué color era el pollo? Amarillo. Es que toda la cámara negra... ¿Tienes que yo moraba? Es que me cambié por la noche cambiando. Alumbra, alumbra. Perro, ¿viste qué servicios presta aquí? Además de, Perro quería canina. Vende comida, bicicleta también. Ahorita estamos implementando artículos, estamos implementando comiditas. Antiparasitario, antipulgas, vacunación. Pero, pues, vacunación si yo comencé a ser con un amigo veterinario que tengo. Un plecho. Con un amigo paraco, sí. Ese es un taller de mecánica, eh. ¿Primero tequila o primero tequila? Ya está en posición. ¿Tengo que decir cuánto peor? La risa a tope. ¿Ya vas a dormir, bebé, güey? ¿Cuánto lleva acompañando en esto, Perro? Casi ya para un añito. Ok. Pero, ¿y cómo le dio con lo de la pelea de gallos? Con el galpón que tiene? No. El piro tiene una vez terminada en el galpón. Tengo una pelea así. Pero pollitos. Son perros peón 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 con plumas pegadas. Es un gallo, es un gallo. Un caldo, cuatro patas. Es un gallo, ¿no? Y gana todas las peleas de gallo. Es un gallo chino, es un gallo chino. ¿Quién hace peleas de gallo? No. No, no, no. ¿Cómo le fue con...? No, pues, mira. Mira, mira que se ve así como... Como un poquito... Como si farás colocadita en el deslanao. Ellos tienen un proceso de... De doble manto. Promo, muchísimas gracias. Promo, gracias por ayudarnos. La casa soy yo también. ¿Les gusta el tecno? No, es que Sara tiene dos boletas para una fiesta tecno esta noche. Por si ya... Páseme esa... Clarita, es que yo me madre. A los van a les gusta el tecno. ¿Y dónde es la fiesta? Es que no hay la guardería de perros. ¿Hay que ir a las drogas o ellos? Ya, una boletería. Yo no sé nada de drogas. 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 Al príncipe. Al príncipe. Al príncipe. Uy, ese tú sí estás rendido. Tú sí palías, yo. ¿Alguno de ustedes ya tiene hijos? Uno tiene una demanda, o sea, está como en proceso de examen de ADN. ¿Camilo? Sí, pues es que... Como que yo conocí a una persona que fue recurrentemente y un día no nos protegimos. ¿De la que hablaban que era mayor? Sí. ¿Esa? Ay, marica. Cuánto me enseñé. Con las Cuchitas 62 que tenía la de la gente. Ahora tiene que tener... ¿Hace tres años? ¿65? Una mierda. Ah, lo bien era Cuchita. Marica. Pues no, Cuchita no. Se siente como sueta en Cuchita. Pero igual no se veía, no se veía, no se veía señora. No, o sea, tú la mirabas y parecía 55. Pues se veía más dura. No, ahora sí que no era Cuchita. Era una Cuchibarbi. Una Cuchibarbi. No, estaba bien, estaba muy bien. No es que sea una Cuchita como te la estás imaginando. Sí. Creo que ella me escribió por Facebook. Y yo la vi como madre soltera, luchadora, con una empresa de transporte y yo... No sé qué, pasaron las semanas hablando y un día fue... Marica, yo nunca había estado con una persona, o sea, como tan intensa la hora de tener relación sexual. Como... En la casa el único que se escuchaba como fornicar así fuerte era el gordo. Pero con esa Cuchita, uy marica, yo nunca había escuchado a una mujer gritar... Es que tú también eres un caballo, este hijo de... Pero es que yo no sé si yo pueda ser el papá. ¿Usted cree que no dan las cuentas? No, a mí no me dan las cuentas. ¿Por qué? Porque es que me está llamando por un man que tiene 18 años. Qué mentira. No puede ser un niño como de dos años, tres años, ¿no? ¿Eso fue en cuarentena? Sí, sí. ¿Se parece a ti? No puede ser mío. ¿Tiene las piernas bien? No puede ser mío. ¿No te gustaría ser hogar de paso? Eso me parecería chévere. Que experimentaras como esa conexión con un animalito y ya más adelante decides entregarlo, ¿no? Con el... Ya después cosas en calín y sientas un poco emocional. Sí, sí. Si lo veas, ¿no? Sí, es que el término mascota es muy despectivo. Sí. Y realmente no debería estar asociado a ellos. Es muy mascota. Pero... Por vota. ¿Por qué? Y cuota. Pero... Me parece... Pues... Son seres de compañía, marica. Verdad, discota. Sí, es que creo que tengo como el trahuay que mis papás. Mi puta, cuota. Todos los que han tenido mis papás siempre han estado en un patio. Sí. Y solamente sales tres veces al día. O sea, comienzan súper entusiasmados y así. Me movió. Pero ya cuando ven que les quitan el video para el patio. Sí, eso está muy mal. Pero pues... Tú no harías eso, sí. O sea, tú no harías eso. Yo sería todo lo contrario. Yo estaría con ellos todo el tiempo. Pero entonces no haría nada. Yo con mi vida. No, porque, marica, pues ya eres un adulto. Es lo que me dijo para levantarme. Estrame a la doña. No. Ya lo es ella. No. Uy, es que estás de áspera. Ay, ¿es en serio? Qué rico, ¿no? Sí. Ay, marica, no te creo. Yo le traté de caer, pero no me copió. Pero, ¿qué pasa? No, puede ser ella. ¿Es en serio? Sí, pero ¿por qué? Que porque no está operada entonces, ¿no? Sus pliegues. Qué rico sus pliegues, ¿no? Hay pliegues que enamoran. Sí. Está jodiendo. Tiene una foto con Franco. Ah, por favor. Esa es la otra parte de la historia. Esa es la mamá de Franco. Lo chima es que está conservadita. Pero bien lleva así. Sí, está conservadita. Y son años bien vividos. O sea, son años como que se la pasó. Ahí acostándonos años bien vividos. Mírame. ¿Es en serio? No, no, mamá. Ah, bueno, ¿y te vas a hacer la prueba? No, pues sí, lo que te digo. No me dan. No tengo por qué hacer pruebas. ¿Qué tal que sí? Supongamos que sí. Me tocó abrir only. Pero a la cuchita. Mi mamá tiene 60 y se ve muy poco. ¿Tienes cuántos de ella? De mi mami no. A ver, a ver si aculeme todo. Muere tantas cosas que hay en este mundo. Duana habla como un abuelito. Sí, es que yo me quería con mi abuelita. Con la que estaba ahí ahorita. ¿Ella no ven? Ella no ven. Marica, yo saludándola. ¿En serio? Yo le hice así. Ella también es mi creida. ¿Cómo está bañando? Qué bueno verla. Ahí ya le mordí un perro en la cara cuando era niña. ¿Lo vi? Ajá. Esta mañana salió la noticia que dos pitbull mataron un bebé. Una niña. ¿Sí? Y eran pitbull de la casa. Hay unos niños que son muy mal criados, ¿no? ¿Cómo así la niña se lo buscó? Estaba vestida de una madera muy provocativa. Bueno, siento la grabación malaga por la ventana. Hemos arribado. Amigos, por favor, adopten a tequila. Perrita criolla, jovencita, arregladita. Ah, también sigan a la casita de Casey. Siganla en redes y en OnlyFans también. Hay mucha gente que seguramente... Adopta animales por OnlyFans. OnlyFans, Jessy Aswan también. Jessy Aswan. Parce, gracias por estar bien por la ventana podcast. Eres una chimba. Gracias a todos. Listo. ¿Y usted qué, señorita? ¿Se va a quedar o se va a ir? Fue un capítulo más, amigos. En la ventana podcast. Si quieres, pásame esto y las... ¿Por qué le mirarán? Porque está bien lavado. Está bien lavado. No tiene que revisar. Es el... Es muy lindo. Vamos a terminar... No sides-no, muchas gracias. Gracias por ver el video.